Hola, hola. Hola, hola, mi gente. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido, mi gente? Espero que bien, ¿verdad? Que estén bien, bien por allá donde ustedes viven. Porque ahorita la lluvia está por varios lugares, ¿verdad? Espero que no me les pase nada a toda esa gente linda que tenemos. Que pasen bien esta gran lluvia que están cayendo en los países. Los huracanes. Los grandes huracanes que hay. Espero que estén bien, mi gente. Que Diosito me los proteja, ¿verdad? Bueno, nosotros aquí siempre seguimos con otro video de los pastelitos con carne. Gracias a niña Verónica. Que ella dijo que quería aprender bien a hacernos. Que los hiciéramos para ver ella cómo se hace. Vamos paso por paso enseñándole cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Solamente que no hicimos de verdura. Ahí lo callamos. Solo con carne y pollo. ¿Verdad? Ahí está. Ahorita yo voy a preparar la masa, mi gente. Vamos a echarle achiote. Aquí está la masita ya. Primeramente le voy a poner el achiote. Mire, la masa la compramos en una tortillería. Porque es pura masita de maíz. No la estoy haciendo de maseca. De maseca. Sino que pura masita de maíz. Lo vamos a hacer. Porque hay veces... Hay unas harinas que rajan el pastelito. Se raja la masa y no se hacen de las tortillas. Sí. Voy a poner consomé de pollo, mire. Esto es lo que le estamos poniendo nosotros. Usted allá nos va a preparar a su gusto. ¿Verdad? Ahora aquí le voy a poner salita. Que queden buenos de sal. Porque la masita tiene que llevar todo eso. ¿Verdad? Una puñadita de sal. Ahora le voy a poner aceite a la masa. Porque si usted no le pone aceite a la masa, no a un hombre le van a quedar tronadores. Le van a quedar aguados. Así es que nosotros aquí le ponemos aceite para que los pasteles queden tronadores. Y después se fríen con más aceite. Fíjense. Estas comiditas sí llevan bastante grasa. ¿Verdad? Pero son ricas. Comida típica salvadoreña. Y el achote para que la masita quede anaranjadita, ¿verdad? Para que la masa le agarre color. Miren, aquí estamos haciendo. Porque acá en El Salvador así es como se preparan pastelitos. La masa va anaranjada, ya se sabe, ¿verdad? Pero lleva consomé, lleva sal, lleva aceite. Y de ahí la prueba, si está buena de salita, la deja así. Si está simple, se le pone más. ¿Verdad? Yo aquí como sinceramente no he cocinado con medidas exactas, como debe de ser, ¿verdad? Con las cucharas medidoras. El cálculo lo va haciendo usted. Calculando bien todo. Así aprendí a cocinar yo. ¿Ya más? Sí. Así aprendí en el lugar donde yo aprendí, solo viendo. Solo viendo cómo cocinaban. Y aprendí a hacer tantas, pero tantas comidas, que hay muchas comidas que yo no las he preparado aquí. No las he hecho. Hay, pero montones de comidas que no las he hecho. Que hay comidas que son al horno. Hay comidas que son bastante caras. Las carnes ahora están caras, hasta 10, 8 dólares la libra de carne buena para hacer esas clases de carne que van relleno. La carne que sale blandita. Sí. Son puntas que se compran de pullazo para hacer los rellenos. La tallina rellena. Todas esas comidas van al horno. Hay muchas comidas que yo no las he preparado, pero sí las aprendí a hacer. Ya, ya le puse este, pero sí hay que echárselo todo ese, para que abarquen bien los pastelitos. Miren, cómo está la macita ahí. Miren, hoy voy a probarla. Próbala. Yo siento que está buena. Sí, está buena. Vaya, ahorita ya les vamos a mostrar que se caliente el aceite para comenzarlos a hacer, ¿verdad? Así es. Ya les vamos a seguir mostrando. Así es. Vaya, miren, se van a hacer ya los pastelitos, gente. Delgaditos, delgadita, delgadita la masa. ¿Te echo aceitillo en la mano? Sí. Hay que echarle aceitillo en la mano para que no se pegue. No se pegue en la mano. ¿Cuál es de primero? De pollo. Está buenísimo. Sí, que queden gorditos. Miren, ese es de la tortillita, miren, y chiquito, lo vamos a hacer chiquitos. Para que den ganas de comerlos. Y se aprietan bien las orillas, ¿verdad? Sí. Porque si no se aprieta bien, se sale. Así es. Las orillitas así se aprietan, ¿ves? ¿Ves? Bien apretadita. Aquí está el pastelito, ¿ves? ¿Ves? No está tan grande ni tan chiquitito. Ajá. Para comer uno se hacen chiquitos. O se hacen grandes, como quieran. Ya para vender, sí, ya se... Pero si el cliente los pide grandes. ¿Es grande? Ajá. Se pueden dejar de maseca también, pero la mayoría que hemos hecho los hemos hecho con maseca. Ajá. Pucosa también hemos hecho de maseca. Tamales. Sí, de maseca. Ajá, y los tamales bien ricos con maseca. Quedan bien suavecitos. Más suavecitos. Voy a hacer tamales de esa harina que tengo ahí. Voy a hacer, ya me siento un poco más mejor para estar en ese arengue. Porque es un gran arengue los tamales. ¿En de temprano? Sí. De esa maseca que tengo ahí, que nos han regalado maíz, voy a hacer tamales. Quiero hacer los frijoles también. Pero también que se quite bien el agua. Pues sí, porque como hay que estar allá afuera, ¿verdad? Coserlos con leña y todo eso. Ya para hacerlos hay que atargarlo aunque no llueva. Esas mujeres que venden pasteles, en la punta de estos dos dedos se ponen así el churutillo de masa para darnos a tres con la cora. Hay quienes quedan, ¿verdad? Sí. Pero ya tienen la práctica. Un bocado hace uno. Sí. Pero ¿cómo pueden? Digo yo, yo no puedo. Ni yo. Pero es como todos los días hacen eso. Es práctica que tienen ya. Ajá. Yo no puedo hacerlos así de chiquititos, ¿no? Yo igual. Pero. Usted hágalos allá como usted quiera, niña, verito. Allá hágalos grandes o hágalos chiquitos, ¿no? Al gusto del cliente. La verdad. De el cofre. Sí. Si no, pues la tortita se pone en un plástico con un plato ese de apacho. Sí, también se lo ponen en la mano, como se ponen unos guantes. Ajá. Y ahí no se les pega. Y ya se hace la masita, la tortillita. Pero guantes de uno, como de bolsa, que es algo así. De los materiales de bolsa, algo así, los he visto yo. Vaya, primero los de pollo, gente. De ahí los de carne. Así que ya les vamos a seguir mostrando. Vaya, gente, ya comenzaron. Ya están saliendo casi todos los de pollo. Estos son todos los de pollo. Miren, aquí solo estas están llaves. Y ahorita ya van a... A echar de carne. A echar solo de carne. Ajá. Vaya, miren. Lo mismo, el mismo procedimiento lleva. Ya estas que voy a poner aquí, son de carne. Miren, se ponen un mantelito y si ustedes... Ajá. Para que no se le vean, porque en el plato se pegan. Esos ya salieron unos de pollo. Todos estos son de pollo. Estos que están acá en la manta son de... De carne. De carne, ya. Miren qué rico, gente. Bien tostaditos, espándalos. Alguien que quieran venir a traer, pueden venir, mi gente. Así, eh. Llegalas, pues, de algo. Sí. Vaya, miren. Y después lo voy a poner ahí, porque ya, antes de ver esto, la la caceró. Estos de carne, gente. Vaya, miren. Ya están, miren. Estos son los de carne y estos son los de pollo. Así es. ¿Verdad? Sí. Esos salieron, miren. Y ahí están todos los... Están los videos donde cómo hemos ido preparando. Preparando. Paso a paso. Así es. Preparando todo. La carne, el pollo, la salsa, el curtido, todo va bien allí, ¿verdad? Sí. Detallado cómo se prepara. Para... A ver cómo le quedan a ella, ¿verdad? A ver cómo le quedan. Y lo quieren hacer, háganlo, gente. Estos son los pastelitos salvadoreños. Los que se hacen en El Salvador, ¿verdad? La comida típica de El Salvador. Son antojitos de la tarde, prácticamente. Y en la tarde usted sale a algún lugar, en alguna esquina, ya ve que están haciendo pastelitos, ¿verdad? Hay yuca frita, hay de todo, empanadas, de todo, ¿verdad? Sí. Así es, mi gente. Así es que aquí estamos, miren, listas para saborearlos. Así es que esperamos les guste el video, nos sigan apoyando y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Que el Señor los cuide y los bendiga.